Como quitarle caramelos. Podemos vender esto en la costa. Esto es demasiado fácil. Se os acaba de complicar el asunto. Preparaos para enfrentaros a dos maestros del Kung Fu. ¿Tú? ¿Tú? ¿Has tenido suficiente? Sí, ya tengo suficiente de pandas cretinos. Esos son palabras mayores. Vale, chicos. Todo vuestro. Encargáos de... ¡Eh! Creía que ibas en un uno contra uno. Hola, Po. ¿Necesitas ayuda? ¡Tigresa! No, está todo controlado. Todo bien. No tendrás una escalera, ¿verdad? Un maestro de Kung Fu siempre está preparado. Llámame si necesitas ayuda. Vale, Tigresa. No creo que haga falta siendo un maestro de Kung Fu y eso. Habrá que revisar estos artículos robados e identificar a sus propietarios. Puedo ayudar. ¿O tú tienes que perseguir al Jefe Lobo para llevarlo ante la justicia? Sí, maestro Coco. Listo para la persecución. ¡Detened a ese panda cretino! ¡Es una orden! ¿Es que no sabes defenderte solo? A por él. Ya sabéis las órdenes. ¡Detenedlo ya! Vale. ¿Vas a responder por tus crímenes ante el Consejo del Kung Fu? No. Por favor. Tengo que... ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Te has distraído? ¡Ja! ¡El viejo truco de mira eso! ¡Adiós, panda! ¡Ay! ¡No lo soporto! No pasa nada, Apo. Yo lo sigo y te cuento. ¡Gracias, grulla! Mejor vuelvo a ver qué ha averiguado el maestro Coco.